Nosotros, el día martes, en circunstancia que el personal de la brigada de investigaciones de esta comisaría se encontraba realizando tareas de prevención, observa, digamos, que transitaba por la vía pública una persona sobre la cual pesaba pedido de captura del juzgado de instrucción número 4, en este caso, de la ciudad de Bariloche, por lo que efectivamente, bueno, se constituye personal uniformado y se procede a la detención de esta persona, una persona masculina de 29 años de edad, el cual, bueno, conforme a los registros nuestros, tiene varias causas, digamos, contra delitos, contra la propiedad, por lo que se lo condujo hasta esta unidad y fue puesto a disposición de la justicia, ¿cierto? Y en el día miércoles fue trasladado hasta la ciudad de Bariloche para prestar la correspondiente declaración, ¿cierto? Por otra parte, incautaron carne, fainada, de un sector de Cuesta del Ternero. Cuéntenos cómo se dio esta situación también. Así es, esto fue el día miércoles, en circunstancia, digamos, que el personal del destacamento de Cuesta del Ternero se encontraba realizando control vehicular, se le da la fuga a una camioneta, Bichumichi, que la cual fue interceptada por personal de esta comisaría en cercanías de la ruta 40 y al verificar dicha camioneta se constata la presencia de dos animales vacunos, los cuales se encontraban fainados en el interior de la caja, ¿no? Así que se procedió en principio al decomiso de esta mercadería con la debida intervención del juzgado de paz, en este caso, por el frenamiento clandestino, en virtud de que se encontraba siendo transportada en un vehículo no apto para transportar este tipo de productos, ¿cierto? ¿Estos individuos se resistieron en un principio? No, no, se encontraba esta camioneta ocupada por dos masculinos, mayores de edad, también oriéndose de esta localidad, por lo cual en principio quedaron detenidos en orden a esta contravención. Así que posteriormente, digamos, se dio intervención a los inspectores de bromatología, quienes realizaron las inspecciones correspondientes sobre estos productos cárnicos, los cuales no se encontraban en condiciones de ser consumidos, y por lo cual se dispuso la destrucción de esta mercadería, ¿cierto? Esto en protección, digamos, de la salud pública. Por otra parte, en el día de ayer, un principio de incendio, un incendio desatado en Mallín Ahogado. Cuéntenos cómo se informó de la situación y en qué sector de Mallín Ahogado se dio este principio de incendio. Nosotros tomamos conocimiento alrededor de las 21.45, a través de personal policial del destacamento de Mallín Ahogado, quien informó justamente de un principio de incendio en lo que es el sector del Cerro Saturnino, por lo que ya se constituyó personal policial de dicho destacamento, como así personal de esta comisaría. En forma paralela ya también estaba concurriendo personal de bomberos de dicho destacamento, como así del SPLIF, quienes intervinieron en forma directa, y lograron, digamos, sofocar un incendio de bosque que se había originado en ese lugar, en el campo de la familia Delgado, el cual habría afectado unos 20 metros aproximadamente, metros cuadrados, ¿cierto?, de superficie de zona boscosa, ¿no? Lo destacable también es informar que, ante esta situación, digamos, los vecinos del lugar concurrieron en forma urgente, con distintas herramientas como para poder colaborar con esta situación. Gracias.